Pero también tengo que manifestar a los discuteños, el doctor Oliverio Castellano, y yo no entiendo cómo le ha costido a los discuteños. Desde el gobierno de Don Amaris, y reconoce y tenemos memoria a los de Héctor Pucá, el doctor ha sido aferro, opositor a esos programas de gobierno sin planes del mejor. Recordemos desde Don Amaris cuántas obras se ha opuesto el doctor Oliverio Castellano. Y le voy a recordar una sola obra al doctor Oliverio Castellano, que se opuso en el Consejo de Conta y el reciente, el año anterior. El doctor Oliverio Castellano, que se conociera de Belén, se opuso una obra de 8 mil millones de pesos que iba para culminar el colegio de los discuteños de Belén. ¿Por qué estoy equivocado? ¿Equivocado? ¿Sí? Y su hermoso, si se quiere, busquen el acuerdo. Ahora vamos donde hay, por todo el proyecto, por todo el proyecto, por todo el proyecto, porque es una mucha zona, y se ha opuesto en muchos gobiernos, a obras de la ciudad. Entonces, que eso es todo el acuerdo, pues qué, pero, y qué, bueno, si no ha sido paro en la rueda del proyecto, porque yo soy respetuoso de las personas que eligen un programa de gobierno. Y a la zona de la ciudad de la ciudad, pues qué, bueno, es para tranquilizar la rueda del proyecto, Y a la zona de la ciudad de la ciudad, la ciudad de la ciudad de la ciudad,